que bonita la madera muchachos y muchachas hoy tenemos una clase espectacular si quieren hacer puertas de cocina en madera sólida listo nada esta es la clase en madera natural en pino es hermosa muchachos y muchachos estos tableros me los han preguntado mucho yo me antoje de hacer una cocina con esta en esta fachada con estas puertas vean aquí a qué belleza si la alcanzan a ver ahí no me vayan a decir que tengo el protector del celular muy quebrado ni nada que vea que a qué belleza de puertas me preguntan mucho camilo yo quiero tener en mis proyectos madera sólida entonces acá vemos veíamos al inicio al inicio del live digamos un trozo de madera un trozo de madera y lo vemos un trozo de pino si o no de ahí vienen absolutamente todos todos los proyectos de este trozo de pino que finalmente terminan en este tipo de tablero para trabajar con madera sólida listonada con madera sólida listona que es lo que quiero que entendamos hoy es decir es súper viable es súper fácil y también quedan espectaculares como la foto que le mostré hoy tenemos la clase gracias a madepátula que se suma a todas las clases gratuitas de hágalo en casa para que ustedes puedan ser cada vez más profesionales o para que puedan aprender cada vez más carpintería y logren desarrollar sus propios proyectos o incluso emprendimientos así que gracias a madepátula es una empresa dedicada a la madera sólida es decir pino por todo lado muchachos en todas las presentaciones eso es hermoso eso parece disney allá en la planta está ubicada en la ciudad de medellín pero ustedes si no están en medellín obviamente en medellín hay muchos distribuidores de tableros de pino alistonado y otros productos más que también vamos a estar conociendo pero si no están en medellín pueden solicitar en la página arroba madepátula guión bajo oficial arroba madepátula guión bajo oficial en qué distribuidor pueden adquirir los tableros listo muy bien entonces para lograr desarrollar estas puertas de esta cocina simplemente seguir unos pasos que vamos a ver en esta primera clase que va a ser la 1 de 2 en la segunda las vamos a instalar entonces en esta vamos a ver todo el proceso ahí tengo todas las puerticas listas vea silvia haga la toma acá haga la toma acá ahí tengo todo ya picadito ahí ya tenemos todo ya picadito y lo mejor de todo que ahorita van a ver que esto viene en presentación de tablero por lo tanto esto me llegó ya así listo esto ya me llegó hecho muchachos ya me llegó cortadito yo simplemente estoy haciendo ciertos maquinados y ensambles como este tornillo diagonal acá tengo un tornillo diagonal estoy haciendo unas perforaciones diagonales para poder ensamblar los marcos vea como este marco ahorita vamos a ver todo este proceso no se preocupe estamos haciendo como un resumen de lo que vamos a ver listo para poder realizar estos marcos yo le estoy haciendo unas perforaciones para tornillo pocket hole que constan de una guía pocket hole constan de una prensa acá vemos una prensa hombre solo y una broca con tope una broca especial ya que la punta sale mucho más de ellos simplemente hago esta perforación yo posiciono si ven acá voy a aflojar acá un poquito la pieza ah bueno acá tengo una ya lista yo posiciono de forma que la punta salga para que el tornillo tranquilamente salga ya guiado y la piecita no se me vaya a mover en el ensamble entonces en estos dos huequitos entran unos tornillos que ya no son de pulgada y media sino que son de pulgada a los ahí que se entran de forma diagonal acabemos en el ensamble y agarran la otra pieza que va acá es decir como lo que estoy haciendo en este momento en en esta posición y ahorita vamos a ver pues el ensamble listo entonces hablemos primero de que es un tablero alistonado acá tengo unas piezas de tablero alistonado vea ya tengo por ejemplo un sobrante de ese corte esto es un tablero alistonado de pino es un tablero alistonado de pino en este caso es de 12 milímetros de espesor de 12 milímetros de espesor estos tableros vienen en medidas de 1.22 por 2.44 1.22 por 2.44 entonces en este caso yo tengo acá de 12 milímetros pero también lo puedo conseguir en 15 o en 18 como son puertas de cocina como son puertas de cocina lo ideal es manejar el espesor principal en 18 milímetros aquí lo vemos el espesor principal en 18 milímetros listo está claro este tablero alistonado viene ya no estamos hablando de una aglomeración estamos hablando de un alistonamiento entonces tenemos acá los troncos estos no estoy hablando de nacionales estoy hablando de esta madera si o no tenemos acá los troncos no mentiras felicitaciones son campeones si o no vea de maris que envidia de la buena entonces tenemos acá los troncos que normalmente son es madera legal tenemos que contar con que es madera legal o sea legalmente es reforestada o sea eso ayuda cuando reforestamos árboles incluso es un material muy renovable ya que los árboles nuevos ayudan a recuperar y oxigenar si me entienden entonces todos estos árboles nuevos que ellos van reforestando antes son buenos para el medio ambiente y sobre todo que sea legal ya con la tala ilegal ahí si no estamos de acuerdo muchachos listo para que tengan en cuenta eso eso es lo bueno de que yo voy a madepátula tranquilamente y allá tengo la certificación de que todo lo que estoy comprando es madera totalmente legal que no estoy haciendo ninguna afectación ningún daño al medio ambiente entonces tenemos estos troncos de acá salen de acá salen estos tableros específicamente pero por qué vemos estos bloquecitos vean un bloquecito acá acá vemos un bloquecito si lo ven voy a tratar de medirlo esto es un bloque esto es un pedacito de ese pin tiene como 6 centímetros por 32 vemos varios bloquecitos se alcanzan a identificarlo varios bloquecitos ahí se ven todos esos bloquecitos si miramos el tablero por un lateral veanlo acá vamos a ver unos dientecitos eso se llama finger joint si alcanzan a ver ahí en imagen deténelo ahí amplíalo que si alcancen a ver yo lo limpio bien acá a ver si alcanzan a detallar acá se ven más porque acá la madera contrasta más en el color veanlo acá ¿cierto? ahí se ven los dientecitos eso se llama finger joint anteriormente todavía se ve mucho todavía se ven pues que ese finger quedaba expuesto en el tablero que es que quede expuesto en el tablero que ese finger me lo mostraba el tablero acá ahí ven entonces donde tengo yo el empate ahí me lo mostraba pues bueno con la tecnología que tienen en madepátula pues ya este finger no se hace expuesto sino que queda interno o sea que se hace al revés para que cuando tú tengas en la mesa del comedor cuando tengas todas las puertas de la cocina no se te vean los finger entre listón y listón es algo muy bueno es una nueva tecnología que tienen adoptada en los tableros de madepátula pero como llego yo de ese bloque de madera de este tronco a ese tablero como llego yo de ese tronco a ese tablero entonces acá tenemos el tronquito entonces tenemos la el la albura el duramen todos estos temas de la madera la corteza acá tengo yo el tronquito ahí lo ven si o no a este tronco se le desorilla entonces quedó en una presentación para iniciar su proceso industrial el rojo no me pintó porque está desteñido perdimos el perdimos contra la equidad entonces acá queda una parte que ya está para producción no quiere decir que todas estas cortezas todo esto que se llama orillo se desperdicie incluso se desperdicia tan poco que si ustedes ven esta mesa que la hicimos con madera de pino de madepátula ahí lo ven al aquí son dos orillos son dos orillos que teníamos que conseguimos con madepátula entonces entonces esta madera ese tronco lo desorillan le quitan sus partes para que quede el bloque para poder ser una pieza de producción después de que tienen esto ya lo sacan en tablas tablas tablones y listones es una presentación en dimensión la cual permite el almacenamiento y permite el movimiento del material para que sea recibido por ciertas máquinas que van a intervenir estas tablas tablones y listones y para entrar a un secado entonces esto entra a unas cámaras de secado a unos hornos donde circula el aire por varios días el aire caliente entonces al principio uno mete la mano a esa cámara y se siente húmedo claro la madera se está secando se está secando toda esa madera que vino del acerrío me dicen eso ojo que a veces se me va el audio si se me va el audio de pronto ahí me hacen una cenita claro que si tengo esto verdecito prendido es porque el audio está bien sino que a veces muchachos durante el live empiezan a hacer llamadas por instagram o videollamadas por instagram y eso hace que el audio se bloquee se caiga entonces pilas con eso entonces todo esto entra a un horno donde adquiere la humedad relativa adecuada en la cual yo digo es madera seca listo la tabla el tablón no es listón está seco para ser procesado pero todavía conserva un porcentaje de humedad normalmente entre el 8 y el 15% de porcentaje de humedad o sea que todavía se considera seca pero todavía tiene humedad entonces se sigue comportando se sigue comportando como la madera como un ser vivo entonces de esta forma yo ya entro a seleccionar unas tablas tablones y listones adecuados para poder hacer este tablero entonces ustedes dirán ve pero es que ese tablero es hecho de pedacitos y a muchos se les ocurrirá hombre eso es todo lo que sobra ya en el acerrío vea todo lo que sobra lo cogen y lo unen y mejor dicho que tablero para dejar plata ese hijo de madre al revés al revés al contrario revisen por ejemplo esta médula que vemos acá lo que ustedes llaman nudo las médulas o los nudos de la madera todas estas médulas o nudos son peligrosos para transformación de la madera es decir para realizar cortes para realizar ruteados son más complejos entonces estos tablones tablas y listones que cortan para hacer ese tablero para empatarlo todo no pueden tener nudos y si tienen nudos se consideran una cara A y otra cara B pero normalmente salen listos por ambas caras sin los nudos y sin los orillos vea un orillo aquí véalo acá aquí lo tengo acá Silvia porfa vea un orillito aquí entonces ¿qué me representaría este orillo si yo utilizo piezas de sobrantes para realizar estos proyectos? un orillo me representaría que en este empatecito podría quedar un huequito entonces por eso yo a veces veo tableros que quedan que tienen unos huequitos en estos empatecitos porque utilizaron piezas que tenían los orillitos pero no son tableros tipo A serían tableros considerados no quiere decir que no sirvan simplemente hay presentaciones y calidades de tablero presentaciones calidades y obviamente diferencia en precios del tablero entonces estos tableros ya en todas las piecitas que unen con los finger joint con unos pegantes ojo que acabo de mencionar la palabra clave la madera es un material adecuado para yo ponerlo en la interperie con el con el con el cuidado respectivo si la inmunizo o si le echo un impregnante pero no la madera cuando está listonada entonces cuando está la madera listonada estos tableros alistonados son para interiores porque todas sus uniones pues obviamente son hechos con pegantes base de agua entonces esas uniones me conforman un tablero que logra el 1.22 por 2.44 así de esta forma con unos espesores por ejemplo yo acá tengo de 12 de 15 de 18 milímetros normalmente para mueblería utilizamos 12 15 y 18 milímetros para mis puertas voy a utilizar el de 18 milímetros y el de 12 milímetros porque voy a hacer puertas vaciadas lo que consideramos puertas vaciadas que es realizar un marco un marco y en el medio de este marco poner otra tabla del mismo material poner otra tabla del mismo material a tratar de tenerlo aquí que esto todavía no está pegado no está finalizado y que normalmente me quede de esta forma listo entonces ahí es donde se ve el marquito alrededor que es tendencia 2023 este estilo en todas las cocinas si vos ves la feria de milán del año pasado el estilo en cocinas ya nos evoca a los 70 incluso en este tipo de material de madera sólida en todas las fachadas de la cocina muy bien entonces yo debo lograr hacer una puerta con cuatro tiritas y un vaciado y una parte interna que llamamos vaciado ¿cómo las vamos a hacer? muy sencillo vamos a empezar por el tema del despiece de la puerta ¿por qué del despiece de la puerta? porque es que no es usted llegar y pedir la puerta como la pide en otro tipo de tablero o en este mismo tablero si la voy a poner completa yo necesito una puerta de cocina de 35 por 61 te la pido de 35 por 61 y listo pero en este tipo de producción en este tipo de puerta de cocina que seguramente ya muchos les va a entrar las ganas de utilizar este tipo de fachadas en las cocinas yo debo pedir cuatro piezas para armar un marco y debo pedir un fondo un fondo o la parte interna que es en otro espesor entonces si yo tengo cuatro piezas las voy a pedir de un tamaño que mínimo me agarre la bisagra porque acá va una perforación de bisagra una y una van bisagras de puertas entonces yo ahí trato de lograr un espesor mínimo de la bisagra que son siete centímetros un ancho mínimo perdón que son tiras de siete centímetros ahí las vemos tiritas de siete centímetros y si están viendo este remate si están viendo este remate colillado este remate colillado es muy adecuado porque la beta continúa simplemente lo que hace es que la beta gira hace el giro entonces esto es un corte a 45 grados que normalmente yo logro con una herramienta que se llama ingleteadora aquí tenemos la ingleteadora simplemente se posicionan las piezas en la ingleteadora y se hacen los cortes a 45 grados acá yo moví la ingleteadora si quiere hacer que se recuerden que muchos de pronto ya conocen del tema pero otros muchos no saben absolutamente nada ustedes no saben que esta máquina hace cortes transversales aquí la tengo en cero entonces ahí me va a cortar recto pero si yo quiero el corte a 45 grados que es este corte entonces yo simplemente la giro y acá me va a llegar a 45 ahí vieron entonces aquí aseguro y ya todos los cortes que haga prensados ya me van a salir de 45 grados de 45 grados para yo lograr este tipo de ensamble entonces yo como pido la pieza yo la pido con la medida normal de la puerta entonces si yo necesito una puerta de 61 pido la pieza de 61 ya le hago aquí el colillado que conserve los 61 externamente y si necesito la pieza de 30 pido la pieza de 30 entonces pido estas piezas las largas de 61 y las anchas de 30 y ya simplemente les hago el colillado para que me queden de 61 por 30 a la hora de realizar el armado entonces al pedir las tiras al pedir las tiras para armar todas las puertas ejemplo como están acá digamos estas tiritas están para esta puerta ahí las ven entonces estas tiritas son las dos largas aquí las vemos y las dos anchas a las cuales se les hizo el corte de 45 grados entonces si posicionamos esta acá ahí ya nos da ¿cierto? ahí ya se va viendo la forma de la puertica entonces dos largas y dos anchas a las cuales sacamos de la misma medida de la puerta y les hacemos un servicio especial de corte a 45 grados como si fuera a ser un espejo como si fuera a ser un marco es la misma cosa es como si fuera a ser un espejo como si fuera a ser un marco y como estamos trabajando dos espesores diferentes como estamos trabajando dos espesores diferentes entonces hay que hacer una carga vea ahí vemos la carga en esa carga voy a lograr que como su nombre lo dice descargue descargue el material de menor espesor el material de menor espesor yo quiero acá en esta parte hacerle un biseladito a 45 también para que la puerta se vea con un biseladito acá en la parte interna pero en la parte externa ahí ya se va a ver que es esta la que sobresale ya de acuerdo al diseño que ustedes pues obviamente manejen pero ese es el principio yo sé que muchos van a decir bueno y como se hace la carga como hago yo esa carga en esa pieza recuerden que tenemos muchas personas que conocen del tema pero otros no entonces tenemos fresitas tenemos fresitas que hacen ese servicio vean esta fresita que hay acá por ejemplo es una fresa de carga se utiliza mucho también si yo quiero hacer por ejemplo espejos si yo quiero hacer espejos esta fresita también es muy muy utilizada para ese tipo de servicio que ¡Gracias! ¡Gracias! Vean, ahí quedó la carguita. ahí quedó la carga, si la ven entonces en esa carga va a reposar esa parte interna, incluso ustedes pueden combinar materiales, pueden hacer la parte externa en un material y la parte interna en otro material yo la quiero toda con fachada en madera alistonada en pino ya les voy a mostrar un poco de los acabados porque me da esta nueva tendencia, me evoca esta nueva tendencia y muchas personas me dicen Camilo, a mi me gusta la maderita a mi me gusta que se vea el color de la obvio, a todos nos gusta, aunque también está muy bien tendencia darle un acabado también en color plano entonces vos puedes manejar en la parte inferior de la cocina toda maderada y en la parte superior pintarla de un blanquito pintarla de un gris, pintarla de un verde así como olivo o un azul así que boque como los años 70 y eso va a quedar espectacular muchachos ya le ponen unas manijas doradas, unas manijas de cobre y mejor dicho quedan con una cocina como las de la Feria de Milán así de simple entonces así con esta cara a ver, les quería mostrar un tipsito muchachos esto yo siempre doy clasificados tratando de apoyar a los emprendimientos ojo, ojo anuncio para un emprendedor que me parece espectacular esto que sacó llame, si quiere me escriben por internet yo les doy el número de él se llama Daniel Alvira listo porque me pareció espectacular eso es innovar vean las sillas de aquí vean, ya no caben ya no, ya la basura ya no muchachos vean Silvia fíjate en este toma entonces el toma me dice en el de la izquierda conecte la aspiradora y en el de la derecha conecte la herramienta en el de la izquierda la aspiradora y en el de la derecha la herramienta ahí me van a disculpar de pronto de madre patula pero ustedes saben que yo trato y hacerles impulsarlos y esto es espectacular o sea eso no se consigue en Colombia entonces el hombre los está comercializando se llama Daniel Alvira y ¿qué hace? acá tengo la aspiradora ya puesta en la ruteadora yo ya no me tengo que poner a prender la aspiradora prender la máquina y ya después apagar la máquina ir a apagar la aspiradora no yo prendo esta inmediatamente se prende esa sola pero no enfoques allá sino que yo saco acá la aspiradora vea se prendió sola vea se prendió solita y si yo si yo la apago ella se demora un ratito para apagarse hasta que termine de aspirar todo vea ahí vieron que ya se apagó ya se apagó muy buen elemento se puede conectar a la circular se puede conectar a cualquier máquina a la ingleteadora prendo una y se me prende la aspiradora automáticamente ahí ya paramos entonces tenemos la carguita tenemos la carguita aquí donde va a reposar el material donde va a reposar el material ahora necesitamos es armarla ensamblarla listo para eso hay muchas formas de ensamblar muchachos hay muchísimas formas de ensamblar tenemos el clavillo es decir yo el día de ayer le apliqué pegante le apliqué pegante de madera vean acá a esta que le estaba ensayando una tonalidad ya la estoy lijando otra vez y simplemente le posiciono unos clavillitos que me las sostengan mientras el pegante me seca vean los clavillitos aquí para que quedara el ensamble a 45 grados vean que en todas las partes les pegué clavillito vean vean que si tienen una pistola de clavillo tranquilamente pegante para madera un buen pegante de madera un buen pegante de madera porque vamos a trabajar unas puertas que necesitan que queden muy bien estructuradas y de esa forma pues yo ya logro que mientras se seca el pegante pues el clavillo me está sosteniendo la pieza en este caso pues ustedes pueden tener inalámbrica no necesitan tener compresores en la casa con una inalámbrica pueden trabajar tranquilamente o como yo digo martillo y puntilla martillo y puntilla sin cabeza es el mismo principio es el mismo principio muy bien entonces otra forma de ensamblar es la que les estaba comentando al principio esta es una forma de ensamblar utilizada prácticamente en el 90% de los proyectos de carpintería en Estados Unidos se llama pocket hole o tornillo diagonal entonces el tornillo ingresa de forma diagonal y ahí yo ya hago el ensamble de los dos empates incluso le aplico el pegante y ya hago el ensamble entonces simplemente le aplico el pegante y hago el ensamble muy bien vamos a hacer aquí eso muy bien aplicamos pegante pegante de madera no es mucha abundancia en este caso no es mucha abundancia y ahí ya tenemos una piecita untada muy bien y las posiciono con prensitas las posiciono con unas prensitas esquineras vea entonces esta inmediatamente la prensita apenas jale ahí mismo se me ubico y chorrió el pegante de madera y lo mismo en el otro lado ya está posicionado posiciono bien y hago el prensado con las prensitas esquineras buenos procesos de ensamble buenos procesos de producción que nos van a facilitar como se abre esta pues ustedes vieron al inicio que les mostré que simplemente necesitan una guía la guía se pone a tope donde yo quiero que ingrese el tornillo y le hago día dos perforaciones por cada unión donde haga la perforación pues simplemente voy a insertar tornillito de una pulgada eso se llama tornillo crack también lo vende en genérico pero su cualidad principal es que viene para punta cuadrada entonces no les va a servir la punta como un PH2 con la PZ sino una punta cuadrada ahí la ve listo entonces ya lo posicionan en el lugar donde van a hacer el ensamble y vea que ingresa de forma diagonal ahí jalo si vieron que ahí jalo muy bien ponemos el otro y lo mismo no hay ni que hacer esfuerzo porque ya hay una preperforación realizada y lo mismo en estos dos de acá muy bien ahí jalo super bien la puntica es cuadrada y los tornillos ya no son de pulgada y medio son tornillos de una pulgada listo entonces al tener el ensamble yo lo que hago ya es que quito las prensitas y ya tengo las puertas sujetadas con tornillo y tengo las puertas sujetadas con pegante que le pueden aplicar solo el tornillo se lo pueden aplicar solo el tornillo también ahí no hay ningún problema y para esto venden unos tapatornillos también para que no me vayan a quedar estas marcas y son tapatornillos lijables entonces vamos a empezar a a a ensamblar con buenas prácticas vea como esta es una muy buena práctica de realizar este tipo de puertas entonces ahí ya lijamos y ya aplicamos el producto entonces aquí normalmente lo que tenemos es que después de tener la carga después de tener las piezas armadas vamos a posicionar a esta le falta un maquinado que es darle un ángulo de 45 grados aquí para la escalita y nos queda básicamente esta puerta a la cual solo hay que hacerle unas perforaciones de bisagra y listo pero mira cuando queden instaladitas muchachos y muchachas que belleza es decir que estilo y para darle un poquito más de estilo a la puerta aquí la vamos a poner ya para que la alcancen a ver para darle un poquito más de estilo a la puerta tenemos que darle obviamente un buen acabado en este caso son puertas para cocina hay muchos productos que le pueden aplicar si son para cocina quiero ponerle un producto que sea que no le den hongos que no le den bichos que sea hidrorrepelente que sea digamos que estabilice la superficie de la madera para que las puertas se conserven para que las puertas se conserven es un ambiente húmedo el de la cocina entonces yo en este caso le aplicaría puede ser yo acá tengo las muestricas esto también lo pueden conseguir en madepátula le aplicaría impra ahí lo pueden conseguir en madepátula y estaba haciendo las pruebitas de color entonces que me dicen de estos tres colores este es el acabado con el que viene el pin es decir yo no lo puedo dejar así muchachos como es para interiores yo le puedo aplicar un incoloro si fuera para exteriores primero alistonado no sirve y si no fuera alistonado pues el incoloro no va a ser efectivo en exteriores el impregnante incoloro no va a ser efectivo en exteriores porque el pigmento es el que me cuida de esos rayos UV listo entonces yo lo puedo dejar de esta forma incoloro que me parece un color espectacular también pero si le quiero dar un toque más con como vintage como de los como de los lo que quiero lograr con esta cocina pues vean este color arena que lo que hace es que me da como un acabado como lavado es una una técnica paint wash creo que se llama algo así yo no soy pintor pues pero le da un acabado como lavado una técnica de madera lavada yo creo que se llama así madera lavada entonces simplemente queda como con una superficie blancuzca como si fuera un decapé un vintage que me parece muy bacán este se llama arena y este se llama incolor usted puede conseguir el tablero y también puede conseguir el tarrito de infra allá en allá en madepátula yo acá tengo un tarrito ya los traigo muchachos unos tarritos para mostrarles que fue con los que le di la manito a los acá lo que sucede es que son base solvente por lo tanto vea por ejemplo este es el arena este es el arena y este otro es el incoloro entonces como son bases solventes yo no los puedo aplicar acá a salón cerrado deben aplicar los muchachos en un espacio aireado y abierto y este es el incoloro ahí lo ven incoloro y arena yo creo que me voy a ir por el arena para el acabado de nuestra cocina que vamos a ver en el segundo live de madepátula entonces en este segundo live ya lo que vamos a hacer es montarlas si no es una puerta sino que es un frontal de cajón funciona exactamente igual simplemente ahí ven todo el despiece de todas las piezas de cada uno de los bloques y uno los pongo con bisagras y otro se los aplico al frontal del cajón o sea que si quiere cambiar las puertas de su cocina muchachos y muchachas ahí está esta es una gran opción que yo en este caso la voy a utilizar listo yo creo que ya con esto tenemos ya unas bases para realizar las puertas yo ya me quedo maquinándolas creo que las vamos a maquinar a finales de la otra semana para que demos la clase en unos 15 días Silvia más o menos en unos 15 días ya estamos en la segunda clase de madepátula que es la instalación de las puertas y no se pierdan unos reels que tengo con madera sólida alistonada de madepátula para esta semana vamos a poner los listones vamos a tomar una barra de cocina y le vamos a poner unos listones unos listones y vamos a hacer un perchero con una silla de pared también muy muy novedosa porque madepátula no solamente vende los tableros también vende los listones entonces cuando ustedes me preguntan Camilo ¿de dónde consigo listones? de 4x4 de 6x4 de 8x4 de 3x3 son listones que consiguen en madepátula también y realizamos muchos proyectos esta semana fue pura madera esta semana pura madera esta semana que hicimos y ahí ya les tengo los reelcitos para que los disfruten y aprendan el paso a paso en un minuto muchachos muchachas muchas gracias por conectarse a la clase espero les haya servido espero les haya gustado espero hayan aprendido algo nuevo gracias a madepátula gracias a todos gracias a todos